¡Suscríbete! Un británico, un misionero, que se instaló en el territorio en compañía de un español que se llamaba José Cancio, que era el que comercializaba las pieles de animales silvestres, plumas de Ñandú. Entonces los indígenas se hicieron amigos con este comerciante. Entonces lo que hacía José Cancio era proveer municiones a los indígenas para la caza. Entonces se fue desplazando las armas autóctonas como la flecha, las lanzas, las trampas que hacían para poder atrapar los animales, para subsistir. Entonces Cancio le compraba a los indígenas, a las plumas de Ñandú, animales pieles silvestres y a cambio de mercadería o alguna escopeta. Entonces así fue dando como una relación mucho más fluida con este comerciante español, que fue el primero que se instaló en la ciudad de Clorinda actualmente. Y desde ahí empezaron como a cambiar la forma de la caza de los indígenas porque es como cuando uno se le rompe el propio pensamiento del indígena que antes conservaba esto. Entonces viene el comerciante y le dije, maten todo lo que quieran porque yo voy a comprar y van a ganar plata. Hasta empezaba a perseguir los tigres. Antes que no se tocaba esto, pero el daño que hace el comerciante es hacer que el indígena gane dinero. Lo poco que se les compra, las mercaderías que ellos venden, no tenían precio como para ganar plata, era para subsistir a cambio de las mercaderías que este hombre le llevaba a los pueblos indígenas. Entonces fue una situación muy difícil y luego aparece este británico con la evangelización de los indígenas. Trayendo el evangelio, leyendo la Biblia, donde les enseña a los indígenas de que tiene que ser hijo de Dios para que sean ciudadanos y que también se convierta como ser humano. Porque dice que el indígena es hijo del diablo, porque es un salvaje, que no se adapta a las reglas sociales. Entonces este hombre empezó a enseñarle a leer y a escribir a los que tenía interés. Pero una gran parte de estos indígenas no aceptaba esa imposición y se fueron del lugar. Y se asentó este hombre, don Juan Chur, en el territorio. El indígena nunca pensó que la tierra es propiedad de la comunidad porque no tiene esa mentalidad de ser dueño de un terreno. El indígena siempre, a pesar de tanta imposición, siempre se consideraba parte de la madre tierra. Y se seguía como una resistencia al tema de la imposición que se quería hacer hacia la evangelización. Y desde ahí empezaron a retirarse de este grupo que estaba liderado por este británico. Se fueron al campo y lo dejaron solo, este hombre, don Juan Chur. Y este hombre, en vez de cuidar el territorio, se adueñó unas 100 hectáreas de ese territorio. Lo puso a nombre de la misión Emanuel. Entonces cuando los indígenas veían la importancia de tener documentos de títulos de tierra, entonces se reúnen con los caciques en aquel entonces. Estaban Morenito y después estaban otros varios líderes para ver de qué manera se podía pedir al gobierno nacional para que le dieran un título de propiedad. Porque ya se sabía que los líderes del Chaco ya llegaron al gobierno nacional y pedían territorio. Había una misión, reducción de indios, que se llamaba después, misión Laicí. Le dieron 34.000 hectáreas a las comunidades indígenas, pero a cargo de la Iglesia Católica. Bartolomé de las Casas le dieron 37.000 hectáreas, pero siempre a cargo de la Iglesia Católica. Misión Tacaglé también le dieron 30.000 hectáreas a cargo de la Iglesia Católica. Entonces, siempre trabajando a nombre de los indígenas. Cuando la Iglesia Católica se retira de los pueblos indígenas esas tierras, los curas la entregan al Estado. Entonces, la comunidad de Misión Tacaglé quedaron con 400 hectáreas. Bartolomé de las Casas, que tenían 37.000 hectáreas, quedaron con 6.000 hectáreas. Misión Laicí, la que tenía 37.000 hectáreas, se quedaron con 300 hectáreas. La Iglesia Católica Entonces, esa política del manejo, del padrinajo, hizo mucho daño a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque siempre se pensaba que el indígena hay que enseñarle cómo cuidar el medioambiente, cómo hay que enseñarle a hablar, cómo tiene que vestirse. Toda esa imposición que después, con el correr del tiempo, uno se da cuenta de que era un método de dominación. Pero lastimosamente, la mayoría de nuestros hermanos siguen todavía esa mentalidad de que el blanco es la solución de los conflictos. ¿Por qué? Porque hay que estar hablando a favor del indígena. Y los indígenas no se animaron a hablar de sí mismos porque parecería que estaba condicionado. Tiene que haber un padrino político, un padrino religioso, un cura, como para poder llegar al Estado. Y fue una lucha muy dura porque es una lucha que no estaba preparado los indígenas para poder avanzar sobre la conservación de los recursos y también el tema territorial. Que afectó mucho el silencio de los pueblos indígenas porque nunca se fijaba de que esta tierra que tengo es mío. Y esas tierras que fueron otorgadas por decreto nacional, lo dejaron abiertas sin hacer un límite territorial. Entonces, ¿cómo sabés si esa tierra es tuya cuando no tenés el relevamiento territorial? Entonces, para nosotros el tema tierra fue siempre un problema para la comunidad indígena. Y hasta ahora estamos pasando el momento de reclamar al Estado para que nos devuelvan esa cantidad de tierra que se ha perdido. Gracias por ver el video.